Doctora, ¿cómo estás? Cuando tenía muy poca edad perdí un diente en el frente de la cara, dice él, me parece que de los principales, ¿no? Sí. Y siempre he tenido miedo de ponerme el diente. ¿Qué usted me puede decir respecto a eso? ¿Habrá manera de insertar mi diente o ponerme uno nuevo? ¿Cómo se hace este proceso? Tiene 18 años. Ah, tiene 18. Eso era lo que iba a preguntar. ¿Qué edad tenía? Mira, si tiene 18 años, hay que evaluar, porque si lo perdió cuando estaba recién erupcionado, o sea, sabemos que tenemos dientes de leche y que los dientes que se mudan primero son los del sector anterior. Entonces, casi siempre un niño de 7, 8, 9 años está recién salido esos cuatro dientitos del frente. Si llegara a perderse un diente de esos, es bueno tomar acción en el momento, pero a veces hay que esperar que ese hueso madure y que ese niño crezca. Ya con 18 creo que tiene la capacidad ósea de sustentar o soportar un implante. Lo que quiero saber es cómo lo está manejando ahora, porque si tiene 18 y es un diente frontal, no se lo ha puesto nunca. O sea, sigue con la ausencia. Si no tiene nada puesto, ese espacio tiende a cerrarse. Doctora, pero él dice que tiene miedo de ir al dentista. Sí, pero el miedo no puede ser un miedo que te frise. Tiene que ser un miedo que te haga accionar, porque el diente, el espacio, el hueso no va a esperar que tú decidas que el miedo se vaya. El miedo no se va a ir. Ahora bien, lo que creo que me preguntas es si es seguro, si es una forma sana de reparar, de poner tu diente. Hay muchas opciones. Si tienes hueso, si en la lesión que tuviste no perdiste mucho hueso, se puede colocar un implante. En el sector anterior me gustan los implantes que son en circonia, porque no transparentan esa oscuridad, ese gris del tornillo. Y con una corona en circonia también, esa es una. Número dos, si perdiste hueso, el trauma fue mucho y está muy alto el nivel óseo, también podemos colocar un puentecito sustentándose de los dientes, de los lados y poniendo la parte que te falta de hueso de encía rosada, de porcelana rosada, que simula tu encía. O sea, hay muchas opciones estéticas para reparar y más tú que eres tan joven. Lo que quiero es que trates de ir ya, porque un minuto, un mes en la edad de crecimiento cuenta para un buen tratamiento exitoso.